¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pase para su... El bote de la sierra que pone los matas más para ese chico! ¡Qué bárbaro este número 4 de Macri Peña, que es formidable! ¡Formidable! Allá está, vino de media distancia, recupera el estéril. Este ánimo me ha despertado de manera así, me ha dicho, ¡Levátense porque aquí está la emoción del básquetbol! Allá está el número 30, 30 para el 44. Allá está el número 44, casi, casi le quitan el balón. Allá está el número 30, de nueva cuenta, haciendo gala para el deporte. El deporte para el clásico de ese tipo, pero levanta rápidamente el número 15. El número 15, formidable a este jugadorazo. Allá está, le quitaron el espectro. Se acaba, se acaba el tiempo, el tiempo no da para más. El score, el score es de... ¡Uy, lo que se está llevando a cabo! Allá está el número 4, haciendo gala de su deporte, del básquetbol. De su deporte favorito, el número... El número 9 también se va hasta la cocina. ¡Qué bárbaro! Remata el mismo. ¡Vaya, recupera el 7! ¡Ay, ay, ay! ¡El 7! ¡El 7! ¡El 7! ¡El 7, hijo! Aquí está el grandote de la sierra que todavía está vivo para estos momentos. Aquí está el 24. El 24 para su compañero. Por finado, también este jugador, el número 80. El número 6. Allá está el número 4. Allá está el número 4, el número 6. El número 6 para su equipo. El número 15, el número 15. ¡Y la gente lo está ahí! A toda vez, tanto más para su equipo. ¡El 7! ¡El 7! ¡El 7! ¡El 7! ¡El 7! ¡El 7! Mira, para... Son de esa forma. 54 tiras. Vaya, no hay nada. Les suplicamos el nombre de la comisión organizadora que debe haber mucha paciencia, mucho equilibrio con el deporte porque en el lujo no trae a nadie. Por favor, jóvenes. Tan bonito y bello que juegan ustedes, entonces los queremos ver de esa manera. Ahí está el número 15. El 11 haciendo drible 50, tira Hay tiempo fuera Aquí del bello deporte Del básquetbol, ahí está el número 4 El número 4 para el número 6 El número 6 para ese tipo Que tira lanzamiento de 3 Pero no hay nada, rápidamente el número 11 El número 11 para ese tipo El shoto Número 54, drible, resorte, tira Falla Ahí está el número 15 El número 15 para ver el plácito De esos tipos, rebasando la media cancha Tranquilamente, lanzamiento De 3 puntos, tira, falla Pero recupera rápidamente el 54 Para el equipo de shoto Allá está el número La nota no está con más pedazos del tipo Allá está rápidamente el equipo De Marquitianis pone circulación en esférico Para el número 9 Para el número 9 que tira, falla Recupera el número 7 El grandote de la sierra El 12 del equipo de shoto Allá está El número 6 El número 6 tratando de conseguir a veces para acá Allá está Le cometo un pavo El número 30 Allá está el número 7 Y miren la más que pase Pero falló, falló la cancha del esférico Dijo Todavía no Hace falta Una librita más Allá está el número 7 Lanzamiento Allá está Hay tanto más para el equipo de Marquitianis Allá está el grandote de la sierra que pone dos tantos más para el equipo de Marquitianis 17 a 10 Vamos haciendo al equipo de Marquitianis El equipo de Marquitianis Ahí está Ahí está Ahí está El esférico Es para el número 15 El número 15 Media vuelta del equipo Ahí está ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! Allá está el número 6, el número 4 el número 4 con el esférico para el número 6 de nueva cuenta le comete un pago el número 44 el esférico le corresponde el score nada más y nada menos que 22 a 15 ahí está el número 6 el número 6 se juega con Leala al estilo cómico si no lo conocen pues bueno como que no lo van a conocer pero ya juegan con el equipazo de los Lakers allá está una muestra que todos los muchachos también practican ese video deporte allá está se juega preparando el equipo de fantasmas y el equipo de el equipo de Pagayu, ahí está el número 4 pocas veces pero también pierde el balón que le suelto el número 14, el número 15 quiero decir allá se va el número 15 bonita o finca bonita finca para este número 15 que tira la escuadra morada allá está el número 15 el número 15 tira anota dos, un tanto más pero de cinco, perdón, un tanto anota anota su segundo lanzamiento automáticamente automáticamente para Quintiani y si resulta triunfador de este partido automáticamente resulta campeón de esta faltan 38 segundos para para que pueda continuar esta segunda parte tira el número 15 falla lamentablemente se lamenta el número 15 pero bueno allá tiene otra oportunidad de un tanto más ahí está el número 11 tira falla recupera el gran contra de la sierra ahí está el número 6 el número 6 haciendo gala del bello deporte del básquetbol consigue parecía ser un pase pero lamentablemente no pudo ser así ahí está el número 54 54 que tira de media distancia se acaba se termina y resulta vencedor en el quiso de Paco Pianas gracias gracias